Quizá no sientas lo que yo sentí, quizá no hay lágrimas ni miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí, tal vez haya alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual No, 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 es que al pensarte, ¿dónde está ese mal? Si tú no estás, dame una razón para no morir lento Sobraba el viento a nuestro amor y tocábamos el cielo Miramos ojos y dime si es verdad que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pases nada, genio, amé, no, 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 no te va a la fe Si tú no estás, dame una razón para no morir lento ¡Lento! Soplaba el viento a nuestro favor Y toclábamos el cielo Ojos y veces es verdad Que nuestro amor llegó a olvidar ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual No, no, no Es que al pensarte tú me haces mal Si tú no estás, dame una razón Para no morir ¡Lento! ¡Lento! Si tú no estás, dame una razón Para no morir ¡Lento! 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 Saludos a todos los que nos están viendo Saludos a los que nos van de otros países Marquen al C1-800 si quieren que salgo se quede Daniela 911 Y África Si quieren que se quede o que la saquemos de la competencia Ella está cantando por un leño Perdón, por un sueño